Ha sido todo muy rápido, de hecho fui designado por el Consejo de Magistratura el día 20, martes 20, el día 23 de agosto de este mes tomé juramento en resistencia al Superior Tribunal de Justicia y bueno, ayer lunes hice tomada de posesión del cargo que se hace un pequeño acto protocolar donde mis padres, mis colegas me dan con la Presidenta, que es la doctora Guillén la toma de posesión del cargo y bueno, hoy como bien decís es mi primer día Tengo muchos más años en el ejercicio libre de la profesión de la abogacía tengo 29 años y bueno, interín de eso en el medio durante 2017 y 2018 me tocó hacer una suplencia, tuve a cargo el civil y comercial número 2 de primera instancia así que luego cuando los motivos por los cuales asumí esas suplencias terminaron bueno, volví a la profesión y bueno, y ahora se dio esta nueva oportunidad esta nueva posibilidad de poder ingresar al Poder Judicial para lo cual obviamente se rinde a través de un concurso de antecedentes y oposiciones se rinde y después se pone a consideración del Consejo de la Magistratura para la designación y bueno, todo ese proceso debí atravesar para llegar hasta esta instancia ¿Muchos postulantes? ¿Hubo, doctor? ¿10 aproximadamente? Inicialmente éramos 12 postulantes y bueno, de los cuales aprobamos 5 el examen y bueno, por así decirlo, la propuesta que tenía el Consejo de la Magistratura era elegir entre estos 5 que habíamos aprobado ¿Y qué nos motivó, doctora, a presentarse y a poder, bueno, concursar para este cargo? Y bueno, de hecho hay una idea concreta ya de lo que es el ejercicio de la magistratura al haber tenido esa experiencia enriquecedora y que marcó a fuego cuando ejercí la primera instancia bueno, ahora se dio esta posibilidad y bueno, hice un esfuerzo muy grande porque para aquel abogado que está en el ejercicio de la profesión es muy difícil por los tiempos, por lo que implica es una actividad totalmente distinta la que desarrolla un abogado, como se dice vulgarmente, de la calle al que ejerce una magistratura o sea, por los distintos tipos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, hacer una sentencia, hacer todo eso implica un mayor esfuerzo para el profesional que no está acostumbrado a hacer eso a los fines de hacerlo al nivel que se exige que se denomina un nivel de excelencia y bueno, ese es el punto y ese es el desafío uno de los distintos pasos que hay que ir atravesando para lograr esto, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal!